hola hola mis amores bueno tengo los ojos así como medio lloroso porque estaba sentimental hoy bueno que vamos a estar celebrando hoy hoy era el día que yo tenía un vivo pero no hice el vivo am sorry lo siento con excuse me porque me también se dijo que se sentía medio malo no quería estar en el vivo hoy pero vamos a hacerlo después con victoria que se va a comer el huevo el famoso pero yo invité a joana la victoria a celebrar moda 6 porque mañana es monday entonces yo le hice una comida de su mano con guas y el maestro y mi estilo con sabor por igual entonces le gustó y victoria comiendo guachi 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 con pescado totones y ensalada ella está this is how you feel mama this is your day this is mother day ella no habla ni ingles ni español así que yo estoy medio echada con ella franca french o polvo francais como tal vez vos está bien ah está bien está bien como tal vez vos me está bien y uy uy mire ella habla francais y ella sabe vitoria you speak french no le metes a lo que yo lo voy a dejar de que ellos coman porque ahorita yo lo puedo dar mis regalos hay por lo que sea mis amores mire como enseña a la otra casita que hice es mire y sabe que había hecho otra mire como está mire en esta mire en esta tele hay puerta tiene una este una escalera que va por ahí las florecitas comida allí con china y está fuera me la regaló victoria le puse a flores hay en esto miren esto miren esto que está de hecho mis amores tengo antes de tanto la poder mía colección de botellas por ahí que tengo jajaja yo te le vamos a dar un regalo sorpresa que le tengo jajaja si ya ustedes saben voy a va a comer también en el amor amor el video esto es el segundo plato de ustedes comien con el african esta y le vengan a la otra y vitoria le encantó la rosa y le diera jajaja para que ustedes vean mis amores esto es yo considero estilo mire quien está ahí la nikki buscando que le den huesitos de comer y ella comió mañosa que así que yo voy a traer a ella sus regalos de mata bueno mis amores vamos a traerle los regalitos pero yo voy a poner mi estampo que si yo no voy a poder hablar por ella y tengo que traerlo con victoria así que yo voy a dejarla y que ya está tomando un café ok ella está ahí yo voy a ir con victoria a buscarle los regalos de ella victoria aquí estoy y y y y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. jugo, aceite y son cosas que yo le voy a usar en la casa y aparte pues se le va a dar un efectivo para que ya le compre las pastillas a Victoria del dolor de cabeza porque tenía dos, le compre el Tylenol porque no te, tiene 3 días, how many days have we had it? 3 days? 3 días, 3 días tienen un dolor de cabeza y entonces no la llevan al médico porque ella dice, why do you say you have malaria? what do you have? 3 days headache? 3 days, cold and headache, ninafra ella dice que tenía cogestión de la nariz y dolor de cabeza por 3 días pero no la llevan al médico entonces pues ella dice, pero déjame comprarle, se la va a beber, ella comió, ya comió, se vio las pastillas que ven para que se lleve cada vez que tenga dolor de cabeza yo compre toda la sanitaria Always, desodorante, le compramos la pega, la balón, le compramos las napkins para que haga su Piggy Benz y este, ya empezó ya, así que mis amores, muchas gracias, Victoria come here, say thank you come here, come here, le voy a ver yo ay, ay ei, por favor, ay hey house aquíiks sube mi papá, ay 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 marcarra, disculpa mi papá, ay marcarra, ¡bobby esta mi mamá! Tienes una buena chica. Tienes una buena chica. Mucha gente la ama. Esa buena noche en el día. ¿Qué dice? Yo digo... Ella es un estómago. Ella es traviesa. Dice que ella es traviesa. Pero ella es una niña de trece años. Ella es buena gente. Su mamá es muy buena gente. Yo la quiero mucho. Y realmente, pues, yo siempre digo, ¿verdad? Las madres están en el mundo para darle un amor a los hijos incondicionales. Eso es bien importante. Besitos para mis suscriptores, para mis amores. Que los quiero un montón. Para mis hijos. Que los quiero un montón. Right there. Que le vamos a hacer. Y a mí se llama. Oye, muquece. Echina suma y enviamos fambre. Amén. Amén. Yo no sé lo que ella dijo, pero dijo algo bonito. ¿Qué dice? Ella dijo que Dios les bendiga y les da más. Amén. 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 Que los siga bendiciendo. Porque cuando. Yo bendice. Nigga. Stop it. Yo bendice. A mis ojos y mis amores. Esta es casa normal. Yo bendice al de adorado. Alegra. Y el que dar con cariño. Con amor. Y estar siempre presente. Así que. Todas las madres. Felicidades. Dios me las bendiga. Y nos vemos. Voy a hacer un besito para las madres. No se crean que no. No se crean que no. Por ahí vamos a hacer un besito. Así que. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Si eres nuevo. Suscríbete al comentario. Y comparte. Y dedito arriba. Así que. Espero que este besito te guste. Nos vemos. Bye bye. No. ... ... ... ... ... ¡Gracias! Señor shelters ¡Gracias! ¡Nos zomb forbidrían tu nombre! ¡ Kasapimos는 de tu nombre! ¡Nos despありがとうございます! ¡Gracias! avalcillo ¿Papi teneño mucho mejor? ¿Y si tu eres un hijo? ¿Tú? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cuándo tienes el hijo de la madre? Porque el hijo tiene el hijo. ¿Cómo el hijo? ¿Qué es lo que te pasa? ¿No? ¿No? ¿Qué es lo que me dice? 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 Si yo estoy worshiping, yo voy cantando. Ella dice, si va cantar, va cantar. Que la grave, pero que no va cantar. Es que no se acuerda la canción. Es que no me acuerdo, dice Victoria, pero no me es grave que no me acuerdo la canción todavía. Deja que yo me acuerde para cantarla. Él no se lo entendí. Lo habló en el que le decía Mareo, pero lo entendí. Yo le digo, oye, yo no me acuerdo. No me acuerdo, no me acuerdo. Yo le digo, oye, yo 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 no me acuerdo. Amén. Amén. Alleluia. Aleluia. Que bonito. así que yo le quiero realmente mandar mis bendiciones a todas esas madres y a las que van a ser madres próximamente y a las que no pueden ser madres y que quieren hijos espirituales bendiciones para ustedes, Amén, Amén, dice Amén. He has promised he would never fail, I would have done, to the little cross, he has promised he would never fail, she is faithfulness, waits forever more, she is faithfulness, Hey, sing it again, he has promised he would never fail, I would have done, I would have done, he has promised he would never fail, she is faithfulness, is forever more, she is faithfulness, Alleluia, it's faithfulness, it's forever more, it's faithfulness, it's forever more, Amén. Amén, Amén. 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé qué estás diciendo. Mira que ella comió este mango. Mira que ella comió este mango. Me voy a sacar un pico a ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!